José Rigo en la cámara Estoy filmando el flaco ahí que está ¿Qué pasa en los milos? ¿Qué es eso? ¿Cómo se hace con los videos de masturbada? Va al baño Para mí que nosotros le gustamos Después de grabarlo Va al baño, tarda 3 horas Miren esto, les voy a mostrar Pero a mi público no Ay, perdió Espera, metíme lo